He aquí que yo he puesto Dos caminos ante ti La vida y la muerte Bendición y maldición Esas son tus dos opciones Toma hoy tu decisión Pero antes escucha mi amigo Lo que recomienda mi señor Escoge pues la vida Para que no perezcas Escoge pues la vida No tengas que sufrir Hoy decide mi amigo Ya no andes perdido Y sin rumbo a seguir Escoge pues la vida Ya no busques la muerte Escoge pues la vida No vayas a perderte Hoy mi Cristo te llama Pues él es esa vida Que hoy tienes que elegir Oh amigo quiero decirte Que hoy tienes que decidir Ya no pierdas más tu tiempo Cambia el modo de vivir Toma bien tus decisiones Piensa bien que decidir Pero antes escucha mi amigo Lo que el señor te quiere decir Escoge pues la vida Para que no perezcas Escoge pues la vida No tengas que sufrir Hoy decide mi amigo Ya no andes perdido Y sin rumbo a seguir Escoge pues la vida Ya no busques la muerte Escoge pues la vida No vayas a perderte Hoy mi Cristo te llama Pues él es esa vida Que hoy tienes que elegir Hoy mi Cristo te llama Pues él es esa vida Que hoy tienes que elegir Que hoy tienes que elegir Que hoy tienes que elegir Que hoy tienes que elegir